Mentira 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 Cuando yo me anime a pagar con olvido Llorando, llorando y llorando Vendrás a mi puerta a que te perdone Pero yo no seré tu juguete Y aquel pasatiempo de tu corazón Pero yo no seré tu juguete Y aquel pasatiempo de tu corazón Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo se que en la esquina te espera un amigo Y mentira De tu boca son todas mentiras Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Llorándome Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo se que en la esquina te espera un amigo Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando por mí